Bienvenidos señores, bienvenidos un día más a mi canal, estamos con Pro Evolution Soccer 2018 y en esta ocasión es un vídeo informativo sobre un par de cosas. Lo primero, informarles nuevamente que intentaré retomar los directos con una última serie de Pro Evolution Soccer 2018 y además también jugaré amistosos, todo ello en directo pero en Twitch. El señor Pez Maníacos tuvo la idea hace un mes más o menos de juntar unos cuantos youtubers, y gente de Twitter y de redes sociales cercanos a Pro Evolution Soccer, juntarnos para disputar un mundial simulado con el juego, con las selecciones que estén en el juego. Muy bien, pues a mí en este caso me ha tocado, tachán tachán, aquí lo tienen, México. Me toca jugar con México. A continuación verán una imagen que se la voy a mostrar ahora mismo, en la cual verán los grupos y así también verán los participantes, ¿no? Como ven, por ejemplo, Pez Forever 10 tiene a Argentina, Ferran tiene a Brasil, Roby Ron tiene a Costa Rica, a mí me tocó, ya digo, México, Albert Momens tiene a Suecia, Abraham Pez, que también lo conocen, tiene a Canadá o a Perú, a Perú, perdón, Cárden tenía a Egipto y bueno, a Pez Maníacos creo que lo tocó Senegal, en fin, ahí tienen los equipos, perdón, los grupos, ahí tienen los grupos, mi grupo es el grupo F, donde está México, aparte de, también tiene a Alemania, Suecia y Corea del Sur. Sinceramente, lo único que me disgusta de México es no tener los nombres reales, es una M, porque me gustaría poder saber con quién estoy jugando. Mi partido más complicado, lo van a ver ahora, lo van a ver en nada por aquí, México contra Alemania será mi partido más complicado, lo verán, seguramente cuando estén viendo este vídeo, al día siguiente lo verán, pero bueno, ya saben, síganme en Twitter para estar informados, aquí tienen Alemania con su camiseta muy bonita, bla, 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 pero yo voy con México, no le he puesto camiseta, la verdad, no le he puesto camiseta, no he tenido tiempo para colocarle una camiseta editada por alguno de los grandes editores que tenemos en la comunidad, pero en fin, ¿cómo será el torneo? El torneo en rondas eliminatorias será, supongo, a doble partido, no hay valor doble de goles, en caso de empate en los dos partidos, habría un tercer partido a cinco minutos con prórroga y penaltis, de donde ya saldría el ganador. El torneo está adaptado al formato YouTube, por lo cual, en vez de haber un único partido, hay doble partido, no hay valor doble de goles, y nada, no eso, hay un partido teóricamente de ida y uno de vuelta. Bueno, ya saben, un partido en el que un usuario en un canal será local y en otro será visitante. A mí me tocará jugar como local contra Alemania, contra Suecia, contra Corea del Sur, y también podrán ir viendo mis partidos en el resto de los canales de mis compañeros de Cuervo Gameplay, de Albert Moments o de La Pesera. Así que sin más, señores, pues esto es el formato del Mundial, ya lo saben, ocho grupos de cuatro equipos cada uno, en vez de ser un partido hay dos, no hay valor doble de goles, y bueno, después ya será, una vez pasemos la fase de grupos, que va a estar complicado, una vez pasemos la fase de grupos, si lo logramos, tocará ya a eliminatoria, eliminatoria, a ida y vuelta, sin valor doble de goles, repito, hasta la final, hipotética, final. Sin más, esta es la información, Mundial de Youtubers, espero que les guste, próximamente irán viendo los vídeos, mi primer partido será contra Suecia, mi segundo partido será, perdón, mi primer partido será contra Alemania, mi segundo partido será contra Suecia, y mi tercer partido para acabar la fase de grupos será contra Corea del Sur. Si paso de rondas, ya les iré informando en cada vídeo, justo debajo del vídeo del partido, tendrán el partido en el canal de la otra persona. Así que sin más, muchísimas gracias por el apoyo, sígueme en Twitter arroba rey 1989 gamer y nos vemos en el siguiente vídeo.